Gaby O'Dominick Money Beats Muchos me quieren, muchos me odian Pero me importa, poco si ando fresh A veces triste, sin trayectoria Pero brindo con la crony my friends No quiero beefmen, quiero ese dólar Me desconcentro sin probar Cenex Quiero Cartier Rolling con un Rolex Que no haya pills, solo un Mercedes Benz Sé que ha sido difícil en este camino En mis ojos el fuego y en el cuello change Tengo el brillo en mi casa el cual me da motivos Que cuando no ande bien sé que puedo, sé que Pero ni tan bueno ni muy malo soy Apenas no confiar porque hay errores La calle pa' mí es otra situación Medio amigos que luego fueron traiciones Más la frente en alto y no parar Hasta que consiga más el money No puedo dormir en veces ya Mientras el tiempo mata mis emociones Pero sigo siendo yo, aunque a veces siento que no Que no, que no, pero sigo siendo yo Aunque a veces siento que no, que no Pero sigo siendo yo, aunque a veces siento que no Que no, pero sigo siendo yo Aunque a veces siento que no, que no Muchos me quieren, muchos me odian Pero me importa, poco, si ando fresh A veces triste, sin trayectoria Pero brindo con la crony, my friends No quiero beef, man, quiero ese dólar Me desconcentro sin probar Cenex Quiero Cartier, rolling con un Rolex Que no haya pill, solo un Mercedes-Benz